Guardia Nocturna Entre la vida y la muerte se debate una sexagenaria quien fue arrollada esta madrugada sobre la avenida 8 de Julio al cruce con la calle Cuyucuata en Tlaquepaque. Tras ser embestida, la mujer sufrió una amputación parcial de una de sus piernas por lo que fue llevada de urgencia hasta un puesto de socorro de Cruz Roja en donde fue reportada hasta este horario en estado crítico de salud. En estos momentos la mujer recibe atención médica en las instalaciones de Cruz Roja del Parque Morelos en donde se espera puedan arribar sus familiares ya que la mujer no contaba con ningún tipo de documento que la pueda identificar. Si quieres conocer más detalles de esta noticia no te pierdas hoy en punto de las 11 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.